Bien, FS es una organización sin fines de lucros que promueve el intercambio cultural entre diferentes países. Somos una organización internacional que está en más de 50 países y lo que firmamos con la provincia de Salta es realizar 5 becas para 5 estudiantes de Salta que van a viajar con nuestra organización. Son estudiantes menores de 18 años y mayores de 18 años. Va a haber un cupo de 5 y hay 8 opciones de países para que se puedan inscribir que son programas diferentes de diferentes instancias educativas. Este convenio lo venimos madurando hace bastante tiempo. Es muy importante porque consolida toda una idea de conjugar los ideales, la misión de FS que son la cultura, la intercultura y la educación intercultural para convertir a nuestros jóvenes salteños en embajadores de esa cultura en el resto del mundo. Exactamente, es muy importante porque estamos en este momento en nuestro pensamiento apuntando a los jóvenes salteños que pasan a llevar los ideales, nuestra cultura salteña a través de la organización AFS a distintos países.